Mendoza Pero un vuelo de rutina De ver como anda la cama Ya que el cielo alivisaron Las marcelas de Mendoza Dice que ya era junta Cuando nacías la oligas Por eso inmediatamente A continuación de regresar Y un eco de roberte A nuestro día les mandaron ¡Vamos a ver, fíjense! Con esto es el fin de semana de feinos Quiero agradecer a todos ustedes Los amigos y amigos ¡Vengan a cariño! Y a esa cara nos ubicamos ahorita ¡Dios me lo matigan con sus trencas! ¡Suscríbete! ¡Fíjense! ¡Los policías solteros! ¡Alberson a las parcelas! ¡Cerraron todos los puertes! ¡Caminos y carreteras! ¡Cortaron todas las luces! ¡Los policías solteros! ¡Los policías solteros! ¡Caminos y carreteras! ¡Los policías solteros! Las torturas de tu cuerpo Nofrán más que te olvidar ¡Los policías solteros! ¡Caminos y carreteras! Son temas más conocidas Chile con voz de Guadalajara Se respetaba la vida La de la tierra La de la tierra La de la tierra Hice un refrán muy sincero Por eso un hijo a Mendoza Buscando a un prisionero No revisó las personas Cuando compro sus terrenos Con permiso, véjate, ¡clámonos, vándigan! Con permiso, végate, ¡clámonos, vándigan! Con permiso, végate, ¡clámonos, vándigan! Con permiso, vándigan! Con permiso, vándigan!